¿Alguna vez te has quedado atascado con las multiplicaciones? Yo que sé, en un examen o incluso cuando quieres hacer alguna cuenta en la calle. Pues hoy te vamos a enseñar algunos truquitos para que se te den mejor. Quédate con nosotros que empieza otro vídeo de Aprender con Onda. Lo primero de todo, ¿por qué queremos aprender a multiplicar bien? Muy fácil, porque nos va a ayudar a solventar problemas del día a día, de toda la rutina que tenemos. Por ejemplo, cuando vamos a ir a comprar al supermercado, ¿cómo podemos calcular cuánto nos van a costar los productos? O no sé, si por ejemplo estamos preparando un entrenamiento de un partido de fútbol, también será necesario aprender sobre números. Así que cuanto más rápido seamos haciendo estas multiplicaciones, más fácil nos va a hacer entender nuestro día a día. Aquí vamos a empezar con algunas recomendaciones de las tablas de multiplicar. Vamos a comenzar por una de las más más fáciles, la tabla del 10. Sí, oye, nos hemos ido a un número muy alto, pero fíjate lo fácil que es, solo vamos a tener que añadirle un 0 a cualquier número que le estemos multiplicando. Vamos a la pizarra, por ejemplo, mirad, si escribimos 10 por 4 será igual a 40. ¿Qué hemos hecho? Pues como ya decíamos, cogemos el número por el que lo multiplicamos, el 4, y le ponemos un 0 al final. Nuestro resultado será 40. Vamos con otro ejemplo. Escribimos 10 por 5. En este caso, el número que hemos cogido es el 5 y le vamos a añadir exactamente solo un 0. El resultado será 50. ¿A qué es fácil e instantáneo? Ahora que ya sabemos hacerlo, vamos a ponerlo en práctica. Por ejemplo, con el número 7. 7 por 10, ¿cuánto sería? Evidentemente, 70. Hemos cogido el número 7 y el 0 nos da 70. Ahora pasamos de un número tan alto como el 10, al principio de todo, al número 2, la tabla del 2. Vais a descubrir que es tan sencilla como ir contando de 2 en 2. Venid, venid, fijaros en la pizarra. Por ejemplo, cuando vamos a multiplicar 2 por 3 sería igual a 6. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues vamos contando de 2 en 2 el número que nos indique. En este caso, 3 veces sería 2 más 2, 4, más 2, 6. Así de fácil. Solo tienes que sumar el número 2 tantas veces como te indiquen. En este caso, 3 veces. Vamos a ponerlo en práctica nuevamente. Ahora tendremos que multiplicar 2 por 7. Vámonos a la pizarra. Cogeremos el número 2 y lo sumaremos tantas veces como nos indican. En este caso, 7 veces. Así que descubriremos que primero será la cifra del número 2, sumaremos y nos dará 4. Después tendremos un 6, un 8, un 10, un 12 y finalmente un 14. Así que sí, la multiplicación de 2 por 7 es 14. Igual que sumar el número 2 7 veces. Así de sencillo. Damos un salto nuevamente a otro número bastante alto. Antes que el 10 teníamos el 9. Vámonos con la tabla del 9. Aquí nos vamos a encontrar con un número mágico y vamos a enseñaros dos curiosidades. La primera de todas. Vais a descubrir que cada uno de los resultados de la tabla del 9 suman 9 entre sí. Por ejemplo, 9 por 1 nos da el 9 directamente. Pero oye, 9 por 2 nos da 18. Y 8 más 1 vuelve a ser 9 otra vez. Fíjate en el 9 por 3. 9 por 3 es 27. 7 más 2 nuevamente es 9. Así que cada vez que tengas un resultado de esta multiplicación podrás fijarte bien en si está bien o no al sumar las mismas cifras del resultado. Porque como ya sabes, te tiene que dar el número 9. Vamos a poner un ejemplo. Si multiplicamos 9 por 9, el resultado es... Efectivamente, 81. Y 8 más 1 sumaría 9 otra vez. Segundo truquito para la tabla del 9. En este caso, nuestras superamigas van a ser las manos y sus dedos que nos van a ayudar a descubrir los resultados matemáticos de las multiplicaciones. ¿Cómo vamos a hacerlo? Simplemente vamos a tener que quitar un dedo del número por el que estemos multiplicando el 9. Sabiendo que de izquierda a derecha serán del 1 al 10. Por ejemplo, si vamos a multiplicar 9 por 2, ¿cuál tenemos que quitar? El dedo número 2. Vamos a ello. 1 y 2. Quitamos el segundo dedo. Y ahora, con los que nos quedan, sabremos el resultado matemático. Solo dividiendo el espacio, nos queda el 1 delante, un número 1. Y detrás nos quedan exactamente 8 de 2. El resultado es 18. 9 por 2 será 18. Si cogemos el ejemplo de, qué sé yo, el número 4, vamos con el 9 por 4. Volvemos a usar nuestras manos. Quitamos el número 4. 1, 2, 3 y 4. Al quitar nuestro dedo, nos quedará por delante el número 3 y detrás el número 6. El resultado de 9 por 4 es 36. Así que ya sabes, si algún día te quedas atascado con esa tabla del 9, puedes comprobar tu resultado, viendo si sus cifras suman 9 en el resultado, o incluso utilizando tus manos como tus grandes aliadas para conocer cuál es la cifra. Último truquito para las tablas de multiplicar que vamos a aprender hoy. Así que nos vamos con la tabla del 5. Esta es bastante, bastante, bastante facilita. Solo tienes que recordar que cada uno de los números que multipliques van a acabar en 0 o en 5. Nada más si te está dando otro resultado o estás pensando en otro número, te estás equivocando. Así que recuerda que siempre van a ser un 0 o un 5 los números finales que obtendrás de estas multiplicaciones. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, 2 por 5 es igual a 10. Y 5 por 5 será 25. Recuerda que siempre vas a alternar los resultados. Si 5 por 1 es 5, la próxima cifra deberá acabar en 0. Comprobémoslo. 5 por 1 es igual a 5. 5 por 2 será igual a 10. 5 por 3 igual a 15. ¿Lo estáis viendo? El primero acaba en 5. El segundo en 0. Y el tercero en 5 otra vez. Es fácil, sencillo y muy rápido de comprender. Si todavía no te ha quedado claro de esta manera, vamos a conocer un truquito nuevo utilizando... El reloj. Fíjate bien en las manecillas del reloj. Nos van indicando qué hora es en cada momento. Y no solo eso, también nos indica una cifra en concreto. Por ejemplo, los primeros 5 minutos son y 5. Los primeros 10 minutos serán y 10. Los primeros 15 minutos y cuarto. Pues imagínate la tabla del 5 moviéndose igual que las agujas de un reloj. Fíjate bien en cómo funciona un reloj. Las manecillas nos van indicando un número cada 5 minutos. Y curiosamente coincide con los resultados de multiplicar la tabla del 5. 5 por 1 es igual que buscar el primer número que nos indica el reloj, que es y 5. 5 por 2 será 10, que es justamente el segundo número que nos indica la manecilla del reloj. Y 10. Así con cada uno de los números. Fíjate aquí, en el final, a la izquierda, tenemos menos cuarto. ¿Cuánto es 9 por 5? Efectivamente, 45. Así que, si estás harto o harta de ver relojes, ya sabes que van a ser tus grandes aliados para saber y conocer los resultados de la tabla del 5. Vamos con un último ejercicio. Pero este se queda para ti, para casa. ¿Cuántos serán 7 por 5? Recuerda que vamos a estar muy pendientes de tu resultado. Aquí ha sido muy fácil aprender a multiplicar. Seguro que va a hacerte muy útil, pero quizás no te salga la primera. Tendrás que practicar mucho, mucho, muchísimo para poder hacerlo de forma súper rápida. Y así, cada vez que te encuentres en la calle, en el supermercado, en cualquier actividad que requiera esta multiplicación, podrás solventarlo de manera muy, pero que muy rápida. Estaremos esperando conocer tu resultado, que nos puedes escribir en comentarios o mandarnos a nuestro número de teléfono, el 656-60-8514, 656-60-8514. Nos despedimos, no sin antes decirte que si te ha gustado, darle al me gusta, suscríbete o darle a nuestra campanita, porque aquí ahora sí que sí hemos terminado otro vídeo de Aprender con Onda. ¡Hasta la próxima!